como ven tenemos a las dos béisbolistas profesionales este de las ligas mayores de premier de jalisco esta viene de las charritas de jalisco y esta otra viene de los de las tequileras oiga usted vino de las tequileras verdad de jalisco como se llama la coronera a usted dice la coronera guantenes y acá tenemos a este el entrenador de los charros de jalisco como se llama usted señor el chamuco verdugo el chamuco verdugo el entrenador de los de estos pues vamos aquí a dar una demostración de béisbol señoras y señoras este yo soy aquí el comentarista de los soy el comentarista de los juegos de los colorado rap y señores y señoras rock y rap y soy nomás de los rockies aquí vamos a dar una demostración de béisbol aquí como ve aquí el 3 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, va que va.